Buenas noches, espero que estén conectados con el curso, espero que les haya ido bien con las actividades que tenemos planteadas para esta semana. Recuerden que son dos actividades, por el momento están colocadas dos actividades, una actividad es la actividad saber, que es un crucigrama, es un crucigrama realmente fácil, hay que leerse el texto y se manda el crucigrama. Me han preguntado que cómo hacer para mandar el crucigrama, simplemente le toman una foto, lo escanean al papel donde lo hicieron y ya, es fácil hacer eso. La segunda actividad es una actividad con base en un texto que hay sobre Gabriel García Márquez, ese texto al final tiene las preguntas, entonces no es complicado, es muy fácil, si el anterior del crucigrama estaba fácil, este sí es mucho más fácil. Bueno, entrando en materia, entonces, ¿qué cosas vamos a tomar en cuenta esta semana? ¿Cómo es la estructura del texto? Cuando hablamos de estructura del texto nos referimos a que en toda escritura siempre tiene que haber un orden, o sea, no necesariamente por el hecho de que coloquemos unas palabras allí y más o menos nos entendamos de que estén articuladas, con sujeto, verbo y predicado, significa que haya un sentido, ese sentido es el que vamos a discutir el día de hoy a partir de dos nociones, que es la noción de cohesión y la noción de coherencia. Los conceptos son fáciles de aprender, vamos a mirarlos en detalle. Entonces, cohesión y coherencia. Para que un mensaje pueda ser comprendido debe estar estructurado, es decir, debe organizar sus elementos en forma de texto. El texto no es la suma de oraciones aisladas, sino un conjunto de oraciones relacionadas entre sí. Son estas relaciones las que constituyen la estructura textual y organizan el mensaje como una totalidad comprensible. Entonces, como les había mencionado hace muy poco, un texto por el hecho de que contenga palabras no significa que ya de por sí esté estructurado. Hay unas estructuras básicas y hay unas estructuras más generales. Las estructuras básicas, pues son la estructura, sujeto, verbo y predicado, yo voy a comer. Yo tengo ganas de dormir, me gustaría terminar esta actividad rápido. Ese tipo de oraciones son oraciones básicas con sentido. En cambio, si yo utilizo, por ejemplo, un sujeto que no es con un verbo que no articule y un predicado que no tenga nada que ver, pues obviamente estamos hablando de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, el texto tiene como característica fundamental que no es una sumatoria de palabras, sino que es la articulación de ellas. Vamos a mirar esta definición de texto. El texto tiene una extensión variable y puede estar conformada por una oración, un párrafo o más de un párrafo. Un texto puede ser todo un artículo. O sea, que la extensión de un texto podría ser fácilmente un párrafo o una oración. Sin embargo, normalmente nosotros entendemos por texto cuando tiene una extensión relativamente amplia. Normalmente, por ejemplo, en mis actividades yo les pido que saquen textos de una o dos cuartillas, entendiendo por cuartilla una página o una, pues son, entre comillas, una hoja con aproximadamente 20 líneas. ¿Sí? Eso es en términos muy generales. La característica esencial del texto no es su extensión, sino la textualidad. Ella hace que el texto lo sea. La textualidad se da gracias a dos elementos, la cohesión y la coherencia. Entonces, si habíamos considerado la extensión como una característica fundamental del texto, que puede darse en una oración, que puede darse en un párrafo o en un tón, en un artículo, no significa que porque exista una oración o tres oraciones o un párrafo o tres párrafos, ya de por sí hay un texto. Lo que caracteriza el texto es que tenga una cosa que se llama la textualidad, o sea, que corresponda a los criterios de cohesión y coherencia. Esa es la que vamos a ver en principio. Vamos a descomponer entonces el concepto de cohesión y el concepto de coherencia. Dice, la cohesión establece relaciones particulares entre las oraciones y el léxico de un texto. Por esto pueden diferenciarse dos clases de cohesión. La gramatical, que es el uso de conectores y marcadores textuales, y la léxica, o sea, el uso de las palabras. Entonces, ¿de qué nos está hablando en este momento esta presentación? Nos está diciendo que, por un lado, la cohesión establece relaciones entre las oraciones y el léxico de un texto, es decir, establece una relación formal entre las diferentes oraciones que hay en una composición textual y también una relación entre las palabras dentro de cada oración. Entonces, esa cohesión que puede darse en términos gramaticales es donde normalmente se manifiesta un ritmo. O sea, cuando nosotros hablamos de ritmo en un texto, es que uno siente que va fluyendo el texto, que cuando uno lo lee en voz alta, pues lo entiende. Esa que es un nivel general, que es gramatical, es decir, donde se relacionan las oraciones, debe a su vez o es subsidiario de un hecho muy puntual, y es que haya una buena coordinación entre las palabras. Las palabras, pues nuestro español es bastante rico en palabras, muy generoso en palabras, y sin embargo, somos muy cortos a la hora de escribir. Los trabajos que he revisado, me he dado cuenta que, en general, pues obviamente hay unos casos específicos donde no sucede, pero normalmente tendemos a utilizar un léxico, es decir, un manejo de diccionario relativamente básico. No se trata de buscar palabras reforzadas, o sea, esa no es mi recomendación y eso es lo que yo les estoy diciendo. Lo que les digo es que hay que tratar de ampliar nuestro horizonte léxico-gramatical, porque eso le va a dar también riqueza al texto, porque eso nos va a enriquecer a nosotros también como seres humanos. Recuerden que el lenguaje es aquello que nos diferencia, pues, de prácticamente todo el resto de seres vivos en la naturaleza. Y el hecho de que nuestras oraciones y nuestra comunicación tenga un sentido, o sea, tenga significados, eso es extremadamente clave como seres humanos. O sea, que no solamente aprender lenguaje o aprender de léxico o de vocabulario tiene que ver con resolver las tareas de este profesor, sino que tiene que ver también con el hecho de que seamos mejores seres humanos. Y si se quiere, o sea, cuando ustedes están con una persona cercana, su novio, la novia, pues evidentemente en la medida que ustedes puedan tener un acervo de vocabulario mucho más amplio, pues van a poder entenderse mejor con esa persona y adicionalmente, pues la persona también los va a considerar como que, este no es del montón, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Entonces, la cohesión establece relaciones entre las oraciones y entre las palabras. Ahora bien, ¿qué es la coherencia? Que es este segundo factor del que estábamos hablando, la coherencia. A diferencia de la cohesión, no es la relación superficial entre las oraciones y también entre las palabras, sino que ella organiza la información semántica, o sea, del significado, mediante el establecimiento de relaciones jerárquicas entre conceptos, oraciones y secuencias, en función de un tema general. Ojo, recalco, un tema general. El tema general, que está arriba, se descompone y ese me da esa información semántica. A través de macroestructuras y superestructuras. Por medio de la coherencia, el lector puede reconocer cuál es el tema de un texto y cómo se estructura. Desde el mismo título. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, un libro de Humberto Eco que se llama ¿Cómo hacer una tesis? Entonces, él dedica, no sé, cuatro o cinco páginas a hablar de cómo debería ser el título de un texto. Porque el texto, el título define muchas veces la naturaleza del texto. Entonces, hay cosas que no son superficiales ni que son irrelevantes dentro de la estructura formal de un escrito. El título es, por ejemplo, una. Entonces, volviendo al tema de la coherencia, debemos pensar que ya no es una cosa de palabras, ya no es una cosa de oraciones, sino que ya es una cosa de temáticas, ya es una cosa de significados. Y esos significados, nos dice esta presentación, se dan a través de dos cosas que son. Una macroestructura y una superestructura. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, la estructura textual está conformada por una microestructura, que básicamente se define por oraciones, palabras, ortografías, sintaxis, etc. Una macroestructura, que tiene que ver con todo el tema del texto. Y una superestructura, que tiene que ver con cómo está descompuesto el texto. Vamos a explicarlo más en detalle. La macroestructura. En un texto, las oraciones no solo se relacionan entre sí, sino que una secuencia de ellas está relacionada por un tema en común. Este es más general y abstracto que el tema de las oraciones, porque es la información global que quiere transmitirse. Hablar de macroestructura es referirse al sentido global del texto. Subrayo, sentido global del texto. Es decir, al tema general, que a su vez estructura a partir de la relación de oraciones temáticas que cada párrafo que configura en el sentido local o la microestructura textual. En otras palabras, la macroestructura se relaciona directamente con el tema y la microestructura con los subtemas. Entonces, cuando yo estoy haciendo un ensayo, lo primero que tengo que plantearme es de qué voy a hablar. O sea, no puede ser cualquier cosa. Tengo que hablar de algo. Si yo voy a colocar, por ejemplo, el tema del fútbol, pues es un tema apasionante y para muchos será más apasionante aún. Pero del fútbol hay muchas cosas que hablar. Podemos hablar de los jugadores, podemos hablar del reglamento, podemos hablar de las federaciones, podemos hablar de los equipos, podemos hablar de los implementos deportivos, de los espacios para jugarlo, etc. Cuando yo defino, voy a hacer un ensayo sobre fútbol, es difícil llegar a decir un tema tan general como el fútbol. No, hay que limitar esos temas y darle un sentido, darle un cuerpo muy limitado para que la otra persona me pueda entender de lo que estoy hablando. Y absolutamente cada una de las partes, todas las partes del texto siempre están en relación con el tema. Me explico. Si yo voy a hablar, por decir algo, de los equipos de fútbol, pero entonces en los equipos de fútbol quiero hablar de los equipos de fútbol a nivel regional, o sea, no sé, Santa Fe, Millonarios, etc. Pero también puedo hablar de los equipos de fútbol a nivel barrial, entonces en la estrada o en, qué sé yo, en San José, en los barrios. Pero también podría hablar de equipos de aficionados. Entonces, cada uno de esos temas está referido a equipos, ¿sí? Y eso es lo que me articula, lo que hace que yo pueda desarrollar un texto con sentido. O sea, entonces por eso quiero rescatar aquí el concepto de sentido global del texto. ¿Ok? Sentido global del texto. En otras palabras, la macroestructura se relaciona directamente con el tema y la microestructura con los subtemas. Muy bien. Vamos bien hasta allí. Recapitulemos. Estructura del texto. Cohesión, coherencia. Macroestructura, superestructura. Esos son los temas que hemos tocado el día de hoy. En la cohesión, ¿qué dijimos? Es un tema de oraciones, es un tema de palabras. Y en la coherencia, estamos hablando de macroestructura y enseguida vamos a hablar de superestructura. Entonces ahora, la superestructura es la que caracteriza el tipo de texto independientemente de su contenido. Es el esquema al que el texto se adapta. Al igual que la macroestructura, es una estructura global, es decir, no se define con relación a oraciones o secuencias aisladas, sino con el texto total. O sea, yo no hago una superestructura de una oración. Hago una superestructura de todo el texto. La diferencia entre ellas radica en que la macroestructura es semántica. O sea, está referida a significados, claro. Es decir, es la organización del tema. La superestructura, en cambio, es el esqueleto, es el esquema del texto. Si se quiere ponerlo en palabras más castizas, es la parte formal del texto. O sea, cómo se hizo esa vaina. O sea, y ya no estamos ahí, no hablamos ni de oraciones ni de palabras. Aquí hablamos de cómo se configura todo el texto. Todo el texto. Entre las superestructuras textuales más utilizadas están la narrativa, la expositiva, la argumentativa o informativa. Cada una de ellas con unas características específicas y con unas intenciones o propósitos comunicativos que los distinguen. Vamos a mirar cómo son. Entonces, volvamos a decirlo. La macroestructura habla de cómo está organizado el texto. O sea, la parte semántica. ¿De qué va a hablar? Pongámoslo en eso. ¿De qué va a hablar? La superestructura habla, en cambio, es cómo se va a hacer. ¿Cómo voy a presentar esos temas? Entonces, aquí en el texto se dice que la superestructura es el esqueleto. ¿Sí? El esqueleto. Y no es que sea un cadáver. Es que es un esquema. Es que es una forma de ordenar el texto. Bien. Superestructura narrativa. Antes de hacer referencia a la superestructura narrativa, conviene exponer que los textos narrativos son formas básicas de carácter global que tienen relevancia dentro de la comunicación textual. Corresponde en una forma tan básica que dentro del contexto conversacional se pueden observar narraciones en la comunicación del día a día y momento a momento en una comunidad como, por ejemplo, la narración del día de trabajo, en la universidad, en la escuela, etc. Esto es equivalente al contexto textual, debido a que el mismo contexto conversacional, si se plantea cualquier narración cotidiana, se producirá un texto con la misma macroestructura. Este tipo de narración se puede categorizar como natural. Mucha carreta que se resume en nosotros todos los días, todos los días, cuando estamos con amigos, cuando estamos con amigas, cuando estamos con nuestros padres, hermanos, estamos haciendo uso de una superestructura narrativa. ¿Por qué? Porque le contamos cosas. Entonces, si yo le voy a decir a un compañero de, oiga, ¿cómo le fue en clase? Entonces esa persona arranca, no, bien, yo llegué tarde, pero llegué temprano y tal, y empezamos a hacer esto, hicimos lo otro, hicimos lo otro. Si uno se pone a ver, en el fondo hay un orden en el que esa persona expuso. Obviamente hay personas que no exponen tan, pues, que se, que hacen paréntesis y se van por allá y contestan el celular y así, no, pero en general, o sea, en general, uno tiende a organizar su presentación. Si alguien me pregunta, ah, ¿y qué? ¿Cómo llego a la estación universidades del Transmilenio? Ah, pues, no sé qué, coge un bus hasta allí o camine hasta el lado, luego entra por esta puerta y tal. O sea, y si uno revisa todo eso, eso es una superestructura, que en este caso podríamos llamar una superestructura natural, que se reconocería en términos ya un poco más académicos como una superestructura narrativa. Luego, lo he explicado en el párrafo anterior, se encuentra el desarrollo de la actividad narrativa representada a través de textos como chistes, mitos, cuentos populares, sagas, leyendas, entre otros. Y en un campo más complejo, es descrito como literatura, o sea, novelas, ensayos, cuento, de pronto poesía, aunque no necesariamente la poesía. Recordarán el poema de Mario Benedetti, a la izquierda del rol. Todo esto resume que las estructuras de la narración literaria tienen su origen en la narración de textos naturales, que han sufrido una complicada transformación. Esto ya es una parte ya más editorial, pero lo que significa es que el origen de la literatura como la conocemos, se debe al trabajo que hacían los juglares, que hacía la tradición oral. O sea, cómo nos hablamos y cómo empezó la historia de la humanidad, que era contarnos cosas, muchas veces contarnos chismes. Entonces, superestructura narrativa es la estructura más básica, funciona como funcionan las cosas naturales. La característica principal que determina las narraciones es que se fundamentan en acciones de personas, o sea, normalmente cuentan acciones de personas, y toda descripción dentro de la estructura narrativa está subordinada a ella, es decir, a contar la historia de una persona o de unas personas. De manera que, como regla general, un hablante o escritor explica los sucesos y las acciones que considera importantes e interesantes alrededor de una persona o de varias personas, de una comunidad, de una sociedad, de un país, etc. Pero la superestructura narrativa tiene esa característica, que es que tiene que ver con nosotros como seres humanos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, superestructura narrativa. ¿Cómo? Bueno, este es un esquema muy básico, narración, historia, trama, episodio, etc. Pero, más que eso, voy a detenerme en un tema que aquí quizá lo vimos muy rápidamente, muy rápidamente, es aquí. Partes del texto de esa superestructura. Normalmente, normalmente, para una superestructura narrativa, ¿Cuáles son las partes? Es decir, ¿cuáles son las partes, por ejemplo, de una novela? ¿Alguien que me ayude allí? Ya lo sabíamos. Una introducción, un nudo y un desenlace. Eso es normalmente la estructura con la que nosotros contamos algo. O sea, ambientamos a la persona, planteamos un problema y, finalmente, ¿cómo se resolvió el problema? O, si no se pudo resolver. En las novelas, normalmente pasa lo mismo. Se genera un ambiente y tiene que ver con el espacio, con los factores de espacio-temporales. Es decir, ¿dónde está contada y en qué momento está contada? Luego se cuenta cuál es el problema, si mataron a alguien o no sé qué. Y, al final, ¿qué pasó con ese asesino? ¿Qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó? Etcétera. Entonces, la estructura básica, o sí, o los elementos básicos de una superestructura narrativa son Introducción, nudo y desenlace. Introducción, nudo y desenlace. Nudo no, nudo no. Nudo. Introducción, nudo y desenlace. ¿Listo? Esos son los tres componentes de una superestructura narrativa. Muy bien. Vamos bien hasta allí. Vamos bien hasta allí. Listo. Superestructura argumentativa. Esta es clave. El esquema básico de la estructura argumentativa se relaciona con una secuencia de hipótesis, premisa y conclusión. Miren, más claro no canta un gallo. Hipótesis, premisa y conclusión. Estas estructuras en torno a esta secuencia conforman el diálogo persuasivo, persuasivo, debido a que a través de la aseveración se busca el influjo sobre el oyente en convencerlo de la verdad o corrección a la que alude la aseveración, la cual implica una serie de suposiciones que se orientan a confirmarla. Es posible la deducción de la aseveración por medio de la serie de suposiciones. Entonces, sin más carreta, esto es lo que hacemos en la academia. O sea, le decimos a alguien, la teoría de la gravedad existe por esto, por esto y por esto. Nosotros no esperamos al final que esa persona diga, ah, pues sí, no. Nosotros intentamos convencerlo de que la investigación que hicimos, el ensayo que hicimos, si era claro y si era concluyente en relación al tema, por ejemplo, de la gravedad o en relación al tema de cómo hacer mejor una empresa, cómo poder estructurar un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la superestructura argumentativa es la que utilizamos normalmente, normalmente en el entorno académico, ¿sí? Normalmente en el entorno académico. ¿Por qué? Porque es la que nos permite lanzar una idea a llegar unas ideas que sirven de soporte y concluir. Entonces, chicos, cuando empiecen a hacer ensayos, si no es que ya están haciéndolos, siempre háganse esa, o colóquense como meta, siempre tener en cuenta estos tres factores. Entonces, una, un problema, un problema, unas premisas y unas conclusiones. Concluyan, concluyan, es muy importante concluir, es muy importante concluir. O sea, no solamente se trata de generar una hipótesis, sino también a partir de, a partir de cómo sustento, cómo argumento estas hipótesis, lanzar todas las premisas, premisa, pues, para los que no conocen la palabra premisa, pues, una necesidad de apoyo sobre las cuales yo puedo soportar la hipótesis y al final concluyo, ¿sí? Y al final concluyo. Bien. Continuemos. Entonces, esta es un, la superestructura argumentativa es de carácter persuasivo. O sea, aquí hay algunos elementos de la, de la superestructura argumentativa. Bueno, y finalmente tenemos la superestructura expositiva, que esta, o sea, se diferencia de la estructura, de la superestructura argumentativa, en que esta sí lo que tiene es una, una, una finalidad es de exponer, o sea, de decir algo. Pero ese decir algo no es lo mismo que una, que un cuento, que una novela, ¿no? Este decir algo tiene que ver con temas, ¿sí? Y estos temas se expresan de esta manera. El escritor de un texto expositivo ha de construir en la memoria de quien lee una serie de relaciones de coherencia, de coherencia, estamos sobre coherencia, que posibiliten el enlazamiento de las proposiciones del texto y construir un modelo de su significado. En comparación con la lectura de un texto narrativo, el lector de un discurso expositivo o explicativo, o sea, expositivo o explicativo, requiere de menos procesos inferenciales. Puesto que los factores pragmáticos, en este caso, tienen escasa incidencia en la comprensión textual, o sea, de hecho, claro, cuando yo estoy en una exposición puedo contar anécdotas y preguntar, ah, que sí, me roban el celular o alguna cosa de esas, pero no es clave, no es clave, lo que es clave es centrarse en el cuerpo de la exposición, porque el otro debe saber que yo sí le pude explicar bien, por eso es expositivo o explicativo, yo sí le pude explicar bien de qué se trataba. Entonces, como en el caso del fútbol, cuando alguien, yo sí le explico cómo es que funciona, o sea, yo ahí ya no trato de personales, sino que le explico. En una superestructura expositiva, yo le explico al otro, o sea, yo al profesor le explico que aprendí de ese tema, que lo pude manejar, ¿sí? Esta superestructura se rige bajo el formato de introducción, desarrollo y conclusión. O sea, para ser más precisos, cuando yo tenga que exponer, no sé, en constitución o en la materia que vean, en marketing, en lo que sea, en las materias que sea, yo debo hacer una introducción, uno, introducción, luego de esa introducción desarrollo el cuerpo, es decir, primero introduzco, o sea, primero llego y digo, voy a hablar de este y este tema por tal razón, segundo, empiezo a exponer, a exponer absolutamente todo, ¿sí? De una manera detallada y tal, obviamente respondiendo a las condiciones de tiempo, ¿no? Porque si me dicen, voy a, tienes en los cinco minutos para que expongas sobre por qué llegó, por qué se dio el proceso de paz, pues yo no me puedo empezar a hablar de ya Manuel Marulanda, hace 60 años, o sea, eso no sirve, tengo que llegar y concentrarme en lo fundamental, pero no puedo obviar la conclusión, no puedo obviar la conclusión. Esta resume o enfatiza los principales puntos tratados en la exposición, otras veces puede predecir los cambios que pueden ocurrir en el futuro relativos al tema expuesto. Entonces, muchachos, eso es, grosso modo, los tres, las tres superestructuras que son importantes para que ustedes entiendan lo que significa un texto, cómo ordenar un texto. Una narrativa, que es normalmente lo que tiene que ver con novelas, literatura, ficción, etcétera. Una argumentativa, que es como se hace normalmente un ensayo, y una expositiva, que es normalmente como hago ya las exposiciones, ¿sí? Últimas palabras. Un texto se descompone, coherencia y cohesión. La coherencia, la cohesión y coherencia. La cohesión tiene que ver con oraciones y palabras, ¿sí? En un nivel gramatical y en un nivel lexicográfico. La coherencia tiene que ver con dos temas. La macroestructura, que define un tema global, y la superestructura, que es el esqueleto. Y esa superestructura se define en narrativa, argumentativa y expositiva. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier pregunta me la hacen saber. Espero que pasen una feliz noche. Que estén bien. Hasta luego.